Yo voy a luchar si no dejo nada que perder No me lo das vos, no lo hagas por ser Como siempre, al sentirme bien Porque si mago yo no vivo Como el mío, donde estaba vestido No recuerdo pescado, el mal sabor más escuchado Nos haces fijado un testigo, no me sigo Yo lo pido porque tengo mucho que perder Ahí está el consejo de saber que el mío Aunque me quito, pero no vale mucho sentido Desde el sentido, por la verdad me apuesta Me apuesto por los hijos, y me levanté Con los mismos que ayer son los que me gustaron Yo veo que mi hija se pide, no me levanté Y veo que también, me pásate para despedir No lo podemos hacer, no me presento Mi nombre, mi palabra, en mi palabra La que tú vas a enseñar, no va a compartir Pues va a ser fiel, abrochado Te pones de los dirigentes, no va a acabar En elante, y nunca solo lo que nos merece Con las palabras más linda Pa' mí, pa' mí Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Y déjame entrar Y déjame pensar Déjame pensar Bueno El cuadrado La mitad Que va en su vida La razón Que los prosperos Hace que aquí Pero es así Porque es el poder de retener Que los hermanos Que los hermanos De vida En elante La luna Se caerá El ponse La bruja Y nos va a discutir Y el mundo De la rincia Cuando nos delitalo ¿Por qué vamos En el resto ¡Talos Límeros! Si es el truco Ya llegamos Un buen tramo Yo No me lavo las manos Con un matazano Eso se va a caer Tanto temprano La mala Corte la montana ¿Quieres que me quiera? ¿Quién? Tu me valga A pedir dos alzanas Eso papi, papi, es el sereno de juego, mamá, mamá, yo le pido fuego, cerró la trama Soy la partidura que yo me callaba por la luna, llego la tarde por la mañana Señores, disculpenme yo, voy a llorar, es un color especial, es como si ya las estrellas Tengo yo, soy la tía, los sacerdaderos son bien en la fe, que no me amamos los gustos, ¿verdad? Con las palabras, mamá, ha visto a mí Tengo yo, soy la tía, los sacerdaderos son bien en la fe, que no me amamos los gustos, ¿verdad? Tengo yo, soy la tía, los sacerdaderos son bien en la fe, que no me amamos los gustos, ¿verdad? Tengo yo, soy la tía, los sacerdaderos son bien en la fe, que no me amamos los gustos, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!